El sentimiento que me das Como si yo fuera el único en este lugar Me gusta no lo va a negar Y si yo pongo mis manos aquí Enséñame como eso te hace sentir Así es como me gusta a mí Mírame a los ojos y no pares de bailar Electricidad moviéndote sin parar Mírame a los ojos pero no pares de bailar Electricidad moviéndote sin parar Mírame a los ojos y no pares de bailar Mírame a los ojos y no pares de bailar Mírame a los ojos y no pares de bailar Mírame a los ojos y no pares de bailar Mírame a los ojos y no pares de bailar Mírame a los ojos y no pares de bailar Mírame a los ojos y no pares de bailar Mírame a los ojos y no pares de bailar Mírame a los ojos y no pares de bailar Mírame a los ojos y no pares de bailar Mírame a los ojos y no pares de bailar Mírame a los ojos y no pares de bailar Mírame a los ojos y no pares de bailar Mírame a los ojos y no pares de bailar